La cumbia, la cumbia va a empezar, y los pampores van a sonar. La cumbia, ritmo de alegre, cadencia tropicana, ritmo de alegre, cadencia tropicana, que expresa en el sentimiento de mi tierra colombiana, que expresa en el sentimiento de mi tierra colombiana. Colombia, tierra preciosa, Colombia, tierra de amor, llevas ese lingo nombre, de tu gran descubridor, llevas ese lingo nombre, del gran Cristóbal Colón. Si tú vas a Bogotá, linda capital de fama, allí tendrás que admirar al precio de que daba. Allí tendrás que admirar al precio de que daba. Barranquilla, tierra hermosa, en canto de mar y brisa, tienes un bonito puerto, sobran bocas de cenizas, tienes un bonito puerto, sobran bocas de cenizas. Cartagena, tierra heroica, terreno de tu batalla, lindo encanto tus murallas y el castillo de San Felipe. Lindo encanto tus murallas y el castillo de San Felipe. Que linda Sierra Nevada, Santa Marta encantador, tierra donde agonizó, nuestro gran libertador. Sierra donde agonizó, nuestro gran libertador. Lindo encanto tus murallas y el castillo de San Felipe.